Suelta el ritmo, maquineros en acción Y esto va, ahora sí, señores y señores de Teleceladio ¿Sabes quién es yo? ¡Eh, eh, eh! ¿A dónde estás peinada? ¡Eh, eh, eh! Dime dónde trabajas ¡Eh, eh, eh! Dime cómo te llamas ¡Eh, eh, eh! ¿Y qué sabes hacer? Me gusta mucho el baile, me tumba, me tumba, me tumba Lezardo, te boteo y soy profesional Me gusta mucho el baile, me tumba, me tumba, me tumba Lezardo, te boteo y soy profesional ¡Eh, eh, eh! ¿A dónde estás peinada? ¡Eh, eh, eh! Dime dónde trabajas ¡Eh, eh, eh! Dime cómo te llamas ¡Eh, eh, eh! Para irte a visitar, trabajo ahí en La Habana Me tumba, te boteo y soy profesional Trabajo ahí en La Habana, me tumba, te boteo y soy profesional Trabajo ahí en La Habana, me tumba, te boteo y soy profesional ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!